Los días pasan rápido y la vida es una sola pero Yo no quiero morirme sin antes lograr todo lo que quiero Me he topado con panas falsas y par de amores pasajeros Esas traiciones me enseñaron que mis sueños van primero He pasado muchas situaciones y como quiera estoy de pie Dios líbrame de los falsos que vienen con mala fe Nunca espero nada de nadie porque ya lo confirmé Que si usted no josea lo suyo nadie lo hace por usted Hay noches que me pongo a pensar y no puedo dormir Solo me pregunto qué será de mí Y no sé si algún día se va a dar o si vale la pena seguir Pero sigo porque sé que hay muchos que apuestan a mí Desde pequeña yo vengo pensando en grande Todos los que son míos saben que de superarme tengo hambre Las ganas de avanzar y crecer me corren por la sangre Estoy bregando pa' que el mundo entero se sepa mi nombre Me ven así tranqui como si nada Pero yo le conocí la cara frente a frente a la necesidad Y me di cuenta que tenía que coronar Por todas las veces que estuve aquí pa' la escuela Con la ropa recicla y no me voy a quitar Yo quiero orgullosa a mi mamá Y hace lo posible pa' que nunca le haga falta na' Sé que mi felicidad también es su felicidad Y que esa se merece todo en esta vida Y un chismá al final na' con nadie Pa' que nadie na' conmigo Es que mi tiempo yo no lo malgasto Dicen enemigo Siempre estoy bajo perfil en mi camino Mi futuro vale más que si juntaran todas las puertas de un casino En esta vida el que no cierra es que no gana Y estoy dando todo en mi pa' asegurar mañana Pura de corazón y con la mente sana Y tú la mala vibra la tiré por la ventana Primeramente gracias a Dios Y a los que están conmigo desde cero Que grande lo que viene Oye JCMR La menor de la labia Ideologo produce El animal 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 El animal